Amor mío, tu rostro querido Amor mío, tu rostro querido No sabe guardar secretos de amor Ya te dije que estoy en la gloria de tu intimidad No hace falta decir que me quieres No me vuelvas loco con esa verdad No lo digas, no me hagas que llore de felicidad Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos va a ganar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la intimidad Olvidar, olvidar, a decir que te amo Con todas las fuerzas que el alma me da Quiero amado, que no digan nunca Que vivió jamás Cuánta envidia se va a despertar Cuántos ojos nos va a ganar La alegría de todas mis horas Prefiero pasarlas en la intimidad Prefiero pasarlas en la intimidad Olvidar, a decir que te amo Con todas las fuerzas que el alma me da Quiero amado, que no digan nunca Que vivió jamás Jamás